Buenas noches, mis miedos, siendo las 21 horas 50 minutos, vamos comienzo a la virtud del periodo legislativo 2017. Así que sean todos muy buenos días. Señor Presidente, pidiendo disculpas del caso, solicitando el permiso de la Presidencia y de los demás concejales, quiero pedir un minuto de silencio en memoria del expresidente Raúl Alfonsín, que el día 31 de marzo hizo 8 años de su fallecimiento. Y también quiero hacer extensivo este pedido de silencio para todos los caídos en Malvinas, ya que ayer se cumplieron 35 años de la recuperación de las Malvinas. Así que para todos los soldados argentinos que desgraciadamente descansan en suelo argentino, porque las Malvinas son argentinas, también este pedido de un minuto de silencio y que Dios los tenga en su santa gloria a todos ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a leer la moción especial por la Secretaría. De nuestra mayor consideración, nos dirigimos a usted y por su himno intermedio, a este distinguido cuerpo legislativo, a los efectos elevables para su tratamiento al siguiente proyecto de declaración de interés municipal, al primer festival de tango a realizarse en General Arenales. Visto, el primer festival de tango a realizarse el próximo día 7 de abril en el Cineteatro Roma de la ciudad de General Arenales. Y considerando que un evento de estas características ofrece un espectáculo de gran repercusión para el partido de General Arenales, por ser un show autóctono que sintetiza la pasión de los argentinos, siendo uno de otros de nuestros patrimonios más valiosos y que al correr del tiempo sigue sumando más adeptos en todo el planeta. Que es un género que nos da sentido de pertenencia y de relevancia mundial, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2009. Que nuestro distrito tiene el orgullo y el privilegio de contar con un artista del calibre de Andrés Novelli, hijo de nuestra patria chica, el cual nos ha representado a lo largo y a lo ancho del país, difundiendo este género que nos identifica. Que el mismo es impulsado y organizado por vecinos del distrito, como el cantante anteriormente mencionado y el periodista Nelson Grossi, lo cual lo hace en un aporte invalorable a nuestra expresión cultural. Que este evento no solo aporta el desarrollo de esta actividad artística en nuestro distrito, sino también el mantenimiento de nuestras raíces culturales e históricas. Por ello, el bloque de concejales del Partido Justicialista propicia la sanción del siguiente proyecto de declaración. Artículo 1. Declárese de interés legislativo y municipal al primer festival de tango en general a Lenares a llevarse a cabo el día 7 de abril del 2017 en el Cine Teatro Roma de la mencionada ciudad. Artículo 2. Comuníquese, registrese, infórmese y cumplido archívese. Bueno, ¿concejales de interés? Sí, señor presidente. Sí, señor presidente. Sí, señor presidente. Bueno, el proyecto está demasiado claro. Creemos que es sumamente necesario declarar un interés municipal para darle la relevancia que necesita y también el apoyo no solo económico, que también es necesario, sino publicitario. Así que me dedico a nuestro bloque que nos acompañe en esta iniciativa. Bien. ¿Me lo acuerdan? Sí, señor presidente. Nuestro bloque también está de acuerdo. Estamos totalmente complementrados por el tema y creemos que el tango es una... La verdad que el programa de interés municipal es algo valioso para nuestro distinto. Por lo tanto, apoyamos el pedido que le ha realizado la consejera. Queda aprobado con la prioridad. Bueno, ponemos a consideración la fecha de las sesiones ordinarias. Sí, señor presidente. Lo que este bloque propone es determinar las fechas hoy, que serían el primer lunes y tercer lunes de cada mes. Y con respecto a las comisiones, por lo que da relevancia hoy a la parte que sigue, dejamos para la sesión siguiente. ¿Y el consejero no está acordado? Sí, en cuanto a las sesiones ordinarias, ya habíamos estado hablando del tema y creemos que es conveniente seguir como veníamos en los periodos anteriores, siendo el primero y tercer lunes de cada mes. Y en cuanto a las comisiones, sí, lo pasamos para la próxima sesión. Bueno, entonces ahora le voy a pedir a los jefes de bloque si me acompañan a buscar a la señalista del teatro musical. Gracias.